Chicos voluntarios Hola chicos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Jóvenes voluntarios Hoy sábado haciendo una jornada de limpieza Ay, la basura, ¿no? Que desastre Frente del museo, acá retoñando Miren de hermoso Previas al Día del Árbol Grupo que está Que se junta cada sábado en mi casa Y estudiamos unos libros Jugamos Y hacemos un acto de servicio Por cada libro que estudiamos Así que ahora son dos grupos Pero se han juntado los dos grupos Y pues han venido aquí a hacer la actividad No sé si quieres explicar Por este letrero Del museo Fin del Mundo Exactamente Ya que esa botella va a hacer que esto se extinga Ya que esa botella Con el flamencito global Así que esa botella se incendia Y empieza a deforestar Todo el planeta Por eso sería el fin del mundo Y como se ha deforestar toda la tierra Sería el fin del mundo Por eso sería el fin del mundo Es como gastan el agua Tratando de hacer una especie de cosas que limpian Lavan y cosas así Pero eso también contamina al mundo Pero también sirve para lavar algunas cosas Pero lo saben que igualmente los platos Algunos días se van a hacer así echados a la basura Y bueno Y bueno el planeta puede algún día acabarse por falta de contaminación Por todas estas causas Por el plástico Por el papel Y por todo lo mismo que traemos Ajá No era el letrero Ajá Y también un poco de la experiencia De cómo Él ha construido este hotel ¿Qué necesita Rey? Yo tengo acá He traído más brochas Y pinceles Porque las letras son Sí Ajá Me llevo Me llevo Me llevo Me llevo Me llevo Más Tantas Son Son